hola familia regresamos con un vídeo sé que me he tardado unas semanitas desde que subí un vídeo y mil disculpas pero he estado un poquito ocupado pero hoy vamos a hablar sobre la trayectoria del cuarto trimestre me gustó espero que les guste el vídeo va a ser un poquito largo como siempre cuando hablamos de la trayectoria pero antes de empezar quiero informarles que este vídeo está promocionado por el circuito de portuguesa en río en unos días voy a tener una entrevista con los miembros de este nodo circuito están haciendo un circuito de carreras aquí en portuguesa y voy a entrevistar a a unos de los miembros para que les deje saber sobre este proyecto a ver si les gusta así es que estén atentos para que puedan saber más sobre este proyecto a ver si es algo que les interesa como siempre trato de encontrar proyectos dentro de aplan que les pueda traer ganancia a ustedes o que les ayude a divertirse a encontrarle diversión al juego pero en fin familia vamos a empezar ahora sí con este vídeo voy a hacer por sus palomitas por su cafecito porque tal vez esté un poquito largo este vídeo si es que empezamos como siempre este documento se los dejaré en el barrio en el disco del barrio en la sala de eventos de aplan actualización de la trayectoria del cuarto trimestre y él ama el ama es cuando hacen contestan preguntas en vivo y habrá harán eso si mal no me equivoco el miércoles en unas como 14 horas creo antes de cerrar otro año en aplan es hora de echar un vistazo a los principales desarrollos del último trimestre y mirar hacia adelante a todas las grandes cosas en el horizonte tomemos un momento para reflexionar sobre uno de los mayores logros del año las meta aventuras sabías que las empresas de los jugadores te hablan también conocidas como meta ventures experimentaron un crecimiento del 310 por ciento trimestre a trimestre en la actividad económica en lo que va del año esto se debe a que las tiendas de meta ventures se duplicaron trimestre a trimestre en el 2022 sólo en diciembre las meta ventures alcanzaron un récord de 263 263 millones de upex en ventas si convertimos eso en dólares familia son aproximadamente 263 mil dólares y el mes no ha terminado esto es superior a los fantásticos 145 millones de upex en ventas en el mes de noviembre las enormes cifras de ventas de meta ventures en diciembre provienen de un récord de más de 31 mil transacciones felicitaciones a los propietarios de las meta ventures y a todos los jugadores que apoyan a las empresas locales en atlan y eso tuvo más que nada tuvo que ver por las tiendas de la fifa ha estado muy competitivo ese evento para ganarse el estadio en luz hay ganarse los autos las terminales de tiene el aeropuerto o propiedades dentro de los hay y mando un saludo a mariana a la mafiosa del barrio porque realmente le ha metido mucho tiempo a esto y si mal no recuerdo creo que lleva dos propiedades y tal vez se gane una tercera y a ver en qué lugar queda pero felicidades a mariana que nos has dejado con nos ha dado mucho orgullo saber que le has metido muchas ganas esto por cierto ella tiene una tienda en manhattan de la jets la fifa y vendió un pase por dos mil dólares creo hace como tres cuatro días así es que estos pases se están vendiendo hay otro hito significativo en el horizonte la marca de 10 millones en ganancias de jugadores a través del programa nft a usd se han vendido más de 100 millones o los jugadores han vendido sin más de 100 millones de más de 10 millones de dólares en nfts que son exploradores autos propiedades decoraciones todos estos nfts dentro de apan se han vendido por 10 millones de dólares muchísimo me acuerdo creo que fue el año pasado mediados del 2021 tal vez por septiembre a lo mejor que llegamos al un millón de dólares en ventas de nfts y en un año no sé unos 13 meses más 14 hicimos 9 millones más lo que ha crecido la economía dentro de habla la economía de haplan es un gran ejemplo de cómo la diversión la comunidad y los ingresos pueden unirse para hacer algo extraordinario este tipo de impacto financiero real es un gran motivo de celebración que está en proceso así que estén atentos recuerden importante que lean esas trayectorias porque nos podemos perder de algunas cosas cuando leí esto por primera vez no vi bien esto pero por lo que entiendo los de haplan van a querer celebrar esto como no sé pero espero que nos que hagan un evento donde nos regalen muchos supex a medida que miramos hacia el 2023 habrá un énfasis adicional en mejorar las experiencias de los nuevos jugadores para facilitar la curva de aprendizaje y ayudar a los nuevos jugadores a profundizar en las cosas increíbles que suceden en habla amamos a nuestras llamas veteranas y al hacer que hablan sea más accesible y fácil de aprender todos se beneficiarán la comunidad hace que hablan sea especial y una base de jugador una base de jugadores en crecimiento sólo agrega más emoción al ecosistema el enfoque en nuevas experiencias bueno déjenme explico esto en el momento me acuerdo que hice un vídeo hace como seis meses cuando dije que ya está un poquito más difícil empezar en el juego un poquito más difícil avanzar ya no es ya no es como antes ya no hay tantas ventas en el mercado secundario es más difícil que podamos visitar a los nuevos jugadores porque todos los miembros están en diferentes ciudades así es que es más más difícil muchos jugadores que han entrado en los últimos seis ocho meses no han tenido la misma experiencia que muchos de nosotros la hemos tenido porque compran su una o dos propiedades y lamentablemente no pueden avanzar lo que están diciendo los japones que están trabajando para hacer que estos nuevos jugadores puedan tener una mejor experiencia puedan entender el juego lo que hará que estos jugadores se queden en el juego inviertan en el juego eso nos ayudará a los veteranos a los jugadores que ya tenían tenemos más tiempo aquí por eso es importante ayudar a los nuevos jugadores familia nos ayudará también no solamente nos hará sentir bien ayudar al prójimo pero también para que ellos tengan una experiencia sean parte de la comunidad y nos ayuden a crecer el enfoque en nuevas experiencias los activos de los jugadores las actualizaciones económicas y las principales asociaciones preparan la mesa para grandes cosas por venir unite a nosotros a esta actualización del cuarto trimestre para echar un vistazo a lo que viene y ponerte al día con todos los aspectos destacados recientes después de leer el artículo de la trayectoria del cuarto trimestre no te pierdas de nuestro ama en youtube y el twitch el miércoles 28 de diciembre a las 11 am tiempo del pacífico si son como 14 horas para obtener información privilegiada con el general mort expande gamer y los confundadores te hablan irán y terc y asegúrate de unirte a la conversación y enviar tus preguntas en red antes del ama como están haciendo que nos vayamos a ver yo la verdad no entro ni sé cómo funciona pero si tienen red pueden hacer sus preguntas y aquí ahí viene lo bueno listos objetivos de la trayectoria del primer trimestre de 2023 los siguientes proyectos están actualmente en desarrollo algunos de estos proyectos pueden entregarse en el primer trimestre del 2023 mientras que otros pueden llegar en el segundo trimestre mejoras en la incorporación hay varios proyectos en varias etapas de planificación que revelaremos más adelante en el 2023 pero aquí hay algunos elementos que llegarán pronto para mejorar la experiencia de los nuevos jugadores revisión de incorporación la comunidad es lo que hace que hablan funcione como tal estamos poniendo más énfasis en hacer crecer la comunidad con calidad de vida y mejoras en la incorporación de nuevos jugadores estas mejoras ayudarán a las personas a sentirse cómodas con la creciente mecánica jugabilidad y economía que significa significa eso una revisión de incorporación con nuevas mecánicas para reducir las barreras para los nuevos jugadores si cuando yo entré y no sé no se hacía mucho dentro del juego más que comprar y vender se me hizo súper difícil entender el juego ahora imagínense a un nuevo jugador comprar terrenos propiedades lo de las meta aventuras los exploradores los leyes de la fifa la cazaría de la cazaría de tesoros en otros eventos imagínense cómo se siente ese nuevo jugador si no entiende bien el juego no tendrá una buena experiencia y va a dejar el juego qué bueno que están haciendo esto juego guiado además una revisión de incorporación también estamos investigando cómo podemos guiar visualmente a los jugadores a través de varias actividades tempranas del juego esto podría ser cualquier cosa desde indicaciones superpuestas hasta tutoriales de minijuegos muchos muchos jugadores han hecho una propuesta los de aplan que tengan como un tipo de una isla en el juego donde los nuevos jugadores entran y tienen que hacer como tutoriales actividades juegos que los enseñará a jugar las mecánicas del juego una vez que se gradúen que acumulen ciento por puntaje o terminen los juegos ya van a poder entrar a hablar y creo que es importante que tengan algo así los carros los autos carreras carreras competitivas después de lanzar carreras de multijugador competitivas en el 2022 el objetivo a seguir es dar a los jugadores más representación y participación en el rendimiento y los resultados de las carreras esto hará que las carreras sean más dinámicas e interesantes algunos conceptos en desarrollo incluyen agregar estadísticas para los exploradores que impactan directamente en el rendimiento durante las carreras las adiciones a las estadísticas de automóviles también están en camino pues habrá estadísticas para los exploradores y para los autos recuerden que en un futuro vamos a poder mandar a nuestros exploradores a la academia a las academias de manejo eso nos ayudará a que esos exploradores sean mejores pilotos conductores lo cual los hará más valioso otra característica en desarrollo es el cambio de carril el cual agregará más aportación por parte del jugador el cual generará más tensión durante las carreras la verdad eso no lo entendí bien no sé si vamos a poder controlar cuando nos podemos cambiar de carril la verdad va a ser interesante ver cómo será esto familia luego aquí viene esto interesante historial de carreras quién será el mario andretti o del erhart pronto los descubriremos pronto los jugadores podrán ver el historial de sus resultados de cada carrera esto ayuda a desarrollar la tradición la tradición en atlan para los mejores autos y conductores y les da a las personas el derecho de presumir por ejemplo tenemos estadísticas en el juego de quién ha vendido más propiedades quién ha recolectado la mayor cantidad de tesoros esto hará que uno diga yo empecé con las carreras desde el principio tengo tantas victorias simplemente para presumir compatibilidad de aplicaciones móviles esto está bueno la experiencia de carreras en el 2022 se restringió a los navegadores en el 2023 los jugadores pueden sentarse detrás del asiento del conductor desde sus dispositivos android e ios vamos a poder participar en las carreras desde desde el móvil eso es bueno porque el juego la mayoría de los jugadores lo juega en el móvil esto va a estar buenísimo familia las meta aventuras las meta ventures tiendas de adornos al igual que las tiendas de decoración al aire libre una tienda de adornos permite a los jugadores administrar un negocio y vender adornos a otros jugadores hemos visto algunos adornos increíbles de halloween y de nuestro socio ya quizá las calaveras esas bonitas llevar estas meta ventures a los vecindarios es una progresión natural de la economía de los jugadores el beta abierto de fabricación después de la exitosa de la exit exitosa beta cerrada nos estamos preparando para una beta abierta atención para la fabricación de artículos de decoración para exteriores si tienen una fábrica ustedes que se adelantaron hace como cuatro meses empezaron a construir sus fábricas ya van a poder fabricar ya van a poder entrar al beta abierto para hacer decoraciones fabricarlas esto les da a más propietarios la de fábrica mucho que hacer con sus instalaciones y aumentará el comercio de los jugadores senable por el momento solamente los jugadores que en el 2020 se registraron para estas tiendas de adornos de decoraciones son los únicos que pueden fabricar nfts muy pronto en el 2023 no se me imagino que para febrero ya los jugadores van a poder mandar sus diseños para construir fabricar adornos decoraciones importante que sepan que cómo le van a hacer hice un vídeo hace como dos meses creo donde hablé sobre tres o cuatro posibles asociaciones que pueden hacer con diseñadores o con dueños de fábricas o con dueños de los showrooms bien les recomiendo este vídeo para que se den una idea de las cosas que tienen que hacer o las cosas que tienen que pensar si se van a asociar con alguien porque si no saben diseñar si no tienen los recursos como los sparks una propiedad grande upex cómo van a poder entrar a este tipo de negocio dentro de habla se los recomiendo y creo que fueron cuatro vídeos sin cuatro vídeos para que no fuera un vídeo largo se los recomiendo pero emocionante que ya vienen el beta abierto de fábricas a los jets de la nfl la verdad no no les pongo mucha atención esto pero aquí habla de que ya habrá ganancias cuando se ponga las colecciones de los leyes de la nfl cuando se pongan en colecciones ya que dicen las ganancias para las colecciones de la nfl funcionan de manera similar a las bonificaciones únicas de upex para las colecciones de propiedades los jugadores que completen y mantengan una colección de la nfl al final de la temporada de fútbol obtendrán una recompensa de upex fija única por cada colección se publicará un desglose completo de las ganancias de las colecciones en el 2023 así que incorpora pronto de sus leyes de la nfl a las colecciones comunidad mejoras en el chat del juego en diciembre lanzamos chat dentro del juego brindando a los jugadores nuevas formas de hablar directamente en apple en el 2023 el chat verá mejoras como chat de grupo chat de barrios vamos a poder conversar en nuestro nodo de winetka y más canales coplables globales pero incluidos canales globales donde los jugadores pueden crear hilos de comentarios habrá más mejoras más adelante en el 2023 para ayudar a que el chat sea aún mejor y me imagino que no sé tal vez para el 2024 vamos a poder tener el chat de voz que eso en mi opinión abrirá la oportunidad de que algunos uplanders abran su café dentro del juego así como tenemos tiendas ahorita de nfts lo que muchos han dicho es que quieren tener su café digamos que tenemos una jambuica entramos empezamos a platicar hablamos sobre el juego no sé de la vida de lo que sea y estamos conversando dentro del juego nfts upland nft busca busca y descubrimiento eso estuvo interesante con el lanzamiento de nuevas capas y capacidades de búsqueda y descubrimiento los nfts se hablan estarán en motores de búsqueda como google además los nfts por ejemplo propiedades leyes de exploradores se pueden encontrar en la plan usando una función de búsqueda simple ya vamos a poder buscar todo esto con más facilidad esto hace que sea más fácil encontrar los activos y las y los coleccionables que buscan los jugadores al mismo tiempo que proporcionan un alcance instantáneo de el inventario de las meta ventures para jugadores y no jugadores tal vez esto ayude a que atraiga nuevos jugadores al juego cuando puedan salir los nfts se hablan en google y también es muchas veces muy difícil tratar de buscar nfts o exploradores de otros jugadores adornos desarrollo de terceros el diseño único de aplan permite que un desarrollador conecte cualquier aplicación un dap nueva existente o existente en a la economía a la comunidad y a la infraestructura de habla en el primer trimestre continuaremos trabajando en las herramientas de desarrollo comunitario lanzadas en el cuarto trimestre para el aplan develop network con toda la actividad que sea que se está produciendo en la economía de aplan estamos viendo mucho interés por parte de desarrolladores externos que sienten curiosidad por el metaverso más de 160 desarrolladores han sido examinados y están trabajando activamente en su conectividad con aplan esperamos ver mucho contenido nuevo de terceros a lo largo del 2023 muy importante porque cuando entre en todos estos nuevos juegos actividades dentro de aplan ellos van a querer sacarle ganancia entonces tal vez nos cobren UPEX así es que nos vamos a gastar nuestros UPEX en otras cosas que no sean propiedades por eso es importante entender que poco a poco el juego está dejando de ser un juego de bienes a raíces y más que nada un juego, un metaverso donde todo mundo le puede sacar ganancia avatares de tercera dimensión como los avatares 3D, los jugadores tendrán una forma humanoide que podrán usar en ciertas situaciones en Apple los jugadores diseñarán sus avatares a su gusto y los utilizarán para diversas experiencias inmersas eso también puede incluir experiencias creadas a partir de Community Developer Tools será en tercera dimensión necesitaremos esos lentes como cuál es el Quest del Meta, del Facebook luego el Google tiene también sus Goggles sus lentes será algo así va a estar interesante ver eso como será todo esto si es eso de los lentes esos por la última vez que vi cuestan como unos 300, 400 dólares van a estar muy caritos poder hacer esto en lo de tercera dimensión límites de acumulación de ganancias de UPEX ya por fin llega como se anunció en una actualización económica anterior Apple está pasando de un modelo de ganancias pasivas a un mecanismo de ganancias más activo específicamente introduciremos un límite de la acumulación de ganancias no cobradas queremos alentar a los jugadores a permanecer como una parte funcional del ecosistema el primer paso y fundamental para hacer esto es hacer que los jugadores inicien sesión que entren al juego como tal los jugadores deberán iniciar sesión para cobrar sus ganancias antes de que sus ganancias acumuladas alcancen un cierto umbral variable según el estado de Aplan a el nivel de jugador esto no significa que Aplan esté poniendo un límite a cuánto pueden ganar los jugadores más bien es un límite sobre la cantidad de UPEX que puede quedar sin cobrar antes de que deje de acumularse muchos jugadores no entran al juego por meses ya van acumulando sus UPEX o hay varios jugadores luego por ejemplo trato de dejar mis UPEX sin reclamar porque una vez que los reclame familia los gasto y fue lo que pasó en las últimas dos semanas me gasté no sé casi 500 mil UPEX en compras de Jets en adornos en decoraciones en fin ya tenía más de medio millón de UPEX según para la apertura de la siguiente ciudad para la venta de autos y ahorita solamente me quedan como 130 mil UPEX compré propiedades en Winnerka compré una propiedad en Río no sé dónde más compré y pues en fin ya me gasté los UPEX por eso a mí no me gusta tomarlos me gusta dejarlos ahí que estén se estén amontonando pero lo que van a hacer estos los diablan los van a forzar a que colectemos nuestros UPEX y eso hace que no los gastemos pero en fin ya se viene esto tal vez en enero lanzamientos de ciudades como un metaverso mapeado en el mundo real el lanzamiento de nuevas ciudades es una iniciativa central no podemos anunciar el calendario completo del lanzamiento de las ciudades en el 2023 pero hay un lugar en el que podemos hablar del que podemos hablar durante la copa mina de la FIFA Qatar 2022 anunciamos que el ganador del torneo obtendrá obtendría un lanzamiento en la ciudad de Abla y dado que Argentina se llevó a casa el trofeo y felicidades a todos los miembros la comunidad de Argentina y a todos los que aman a Messi felicidades porque Argentina es campeón estuvo buenísimo este mundial estuvo muy muy bueno muchas sorpresas el mejor mundial en sí que he visto en mi vida estamos que estamos más que felices de decir que Buenos Aires llegará pronto a Abla Buenos Aires también es un lugar perfecto para nuestro socio más reciente la sucesión argentina de fútbol el AFA así es que familia si viene Buenos Aires espero que tengan UPEX espero que tengan liquidez ahora sí ahora sí y ahora sí nada más voy a comprar mis tres propiedades para completar mi colección de la ciudad y hasta ahí tengo que guardar mis UPEX ya tengo que ser más disciplinado en esto familia pero si ustedes aún van por las colecciones muchísima suerte llevamos a la mitad familia las asociaciones si bien no podemos entrar en detalles hasta los anuncios oficiales algunas asociaciones emocionantes están en el horizonte uno se suma a una importante mecánica existente qué mecánica las carreras sé que desde Las Vegas en junio hablaron de que se iban a asociar con una compañía de autos tal vez sea eso no se me ocurre qué más mientras que el otro trae un nuevo NFT a Aplan que garantiza dejar boquiabiertos a los jugadores no sé yo sé que están hablando que vamos a poder vender nuestros NFTs en OpenSea vamos a poder meter NFTs de otros Black Chains creo que por fin ya se va a hacer eso qué NFT nos dejará con la boca abierta no sé perdón eso es todo lo que podemos decir por ahora muy muy emocionante a ver qué que se vienen en los próximos dos tres meses familia bueno eso era todo de lo que se viene ahora van a hablar de lo que pasó y lo voy a leer rapidito porque pues hablé de esto en otros vídeos pero mirando hacia atrás en el cuarto trimestre hacia atrás este fue un cuarto trimestre para la historia los últimos meses hicieron que Aplan avanzar a pasos agigantados las características las actualizaciones económicas y las asociaciones lanzadas en el cuarto trimestre serán algunas de las cosas más importantes que hayan traído el metaverso consulta nuestro resumen por cierto estoy esperando que Aplan 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 ya no va a ser el show de Aplan cada noche en el café de Aplan ahora lo va a ser el Coltsmith pero hace dos tres días estuvieron ahí los fundadores del juego y mencionaron hablaron sobre el token de la vida y en el documento hablaron un poquito de eso así estoy esperando que lo suba a que suba ese el audio para escucharlo otra vez no lo estoy escuchando muy bien para que lo pueda traducir y hable sobre lo que los fundadores los fundadores hablaron en sí los carros los autos carreras de multijugador noviembre trajo una pequeña competencia amistosa a la pista cuando vimos las primeras carreras de multijugador en Aplan en el lanzamiento había cuatro pistas de carreras abiertas para competir y hay nuevas pistas en camino estas carreras de tres vueltas y seis autos permiten a los jugadores probar sus autos contra otros jugadores y un bot y los bots este fue uno de los eventos más importantes para los automóviles en Aplan y todo el ecosistema lo que demuestra que Aplan es mucho más que un simulador de bienes raíces y vienen más mecánicas de juego y utilidades salas de exhibición de autos si administrar un concesionario de automóviles es su sueño en el metaverso les encantará esto con la incorporación de los showrooms a Aplan en octubre los jugadores obtuvieron la capacidad de construir estructuras para exhibir y vender autos antes de fin de año el fin de año familia se acaba en cuatro días los jugadores podrán abrir sus salas de exhibición de autos para negocios esto es una parte importante de la economía de Aplan ya que las salas de exposición de automóviles brindan a los jugadores una vía para vender o adquirir un automóvil se abrieron dos nuevos diseños de salas de exhibición las salas de exhibición mediana y grande para brindar a los jugadores suficiente espacio para albergar el inventario de automóviles en el futuro agregaremos más funciones a todos los showrooms incluidos los subcomerciantes que permiten a los propietarios de los showrooms vender los artículos de otro jugador a cambio de una comisión igual que en las tiendas de los exploradores de los legit en el futuro voy a poder poner mi auto a la venta en la tienda del chapulín él me va a cobrar mi comisión así como lo están haciendo ahorita con las tiendas de exploradores y los legit así es que si se van a dedicar a tirar una concesionaria de autos pónganse a fabricar su showroom y empiecen a comprar autos que por cierto mañana hay una venta de autos todavía quiero mi camioneta a ver si se me hace circuitos diseñados por jugadores en diciembre vimos el segundo Great Racetrack Challenge en Appland un evento aquí los jugadores enviaron sus diseños de pistas de carreras para varias ciudades y recibimos recibimos casi 200 representaciones de la comunidad habrá 4 ganadores para este desafío y cada circuito ganador se convertirá en una pista real para futuras carreras el contenido creado por los jugadores es una de las cosas que hace que Appland sea especial reunir la creatividad de la comunidad con las carreras de autos es una combinación hecha en el paraíso de las autopistas las meta ventures las meta aventuras tiendas para fanáticos de la FIFA no se puede negar que muchos jugadores les encanta todo lo relacionado con la copa mundial de la FIFA en Appland los paquetes de Legits las cajitas han estado volando de los estantes de hecho ya están agotados no es cierto quedan los más baratos desde 2000 lo que hace que las tiendas de Legits de la FIFA sea una adición muy bienvenida a las meta ventures con estas nuevas tiendas los jugadores tienen más formas de comprar y vender sus mementos y sus esenciales de la copa mundial de la FIFA Qatar 2022 de torneos anteriores esta es una excelente manera para que los jugadores completen colecciones o simplemente adquieran artículos para sus equipos favoritos que juegan en el torneo de este año y en torneos anteriores que se remontan al 1930 y la verdad no sé cómo estuvo eso de las tiendas porque empezaron a salir nunca anunciaron que podíamos aplicar para mandar una solicitud para que tuviéramos una tienda estuvo muy muy feo como hicieron eso familia como siempre primeras compras en las salas de exhibición de decoraciones para exteriores en octubre los jugadores abrieron las puertas de las primeras salas de exhibición de decoración al aire libre para comprar este fue un paso importante para el ecosistema y la economía propia de los jugadores ya que representó el final de la compra y el cumplimiento del comercio de Apple además con toda la pasión que rodea la copa mundial de la FIFA sabíamos que los jugadores querían más formas de rascarse la picazón del torneo los showrooms de la FIFA outdoor decor permiten que los jugadores intercambien activos de outdoor decor en sus propias meta ventures yo compré una decoración un café una taza de café y ahí fue donde también me gasté mis suplex nos están dejando en cero familia los legits legits de la copa mundial de la FIFA la asociación de Apple blanco en la FIFA trajo nuevos legits increíbles al metaverso así como nuevas mecánicas para coleccionarlos por ejemplo presentamos paquetes pases e intercambios de pases de la copa mundial que animan la forma en que los jugadores obtienen recuerdos los mementos de la copa mundial los intercambios de pases trajeron mucha emoción a los legits de la copa mundial y la mecánica de quemar los pases abrió puertas para futuras mecánicas de los legits como las réplicas los spotlights de la copa mundial los videos quizás el desarrollo de legits más emocionante es el lanzamiento de los primeros coleccionables basados en videos los spotlights estos raros mementos reproducen videos destacados de momentos claves de cada partido de la copa mundial es una de las formas más dinámicas y auténticas para que los jugadores recuerden el mundial de Qatar 2022 desafío de triple amenaza de la NFL el triple threat challenge le da a la comunidad más razones para alimentar su afición a los legits de la NFL en noviembre lanzamos el triple triple o no triple threat challenge para pedir a los jugadores que creen que creen una combinación ganadora de tres jugadores esta es una adición importante al juego con los legits y estamos trabajando para mejorar esta actividad y crear oportunidades para recuperar en el futuro realmente como se asociaron con los de la FIFA hicieron a un lado los de la NFL igual cuando se asociaron con los de Porto hicieron a un lado los de la NFL entonces ahorita están tratando de hacer que tenga más utilidad estos legits porque la gente está muy enojada porque en sí les prometieron el sol y las estrellas y no se puede hacer nada en el momento con estas cosas ahora lo de la comunidad vamos a ver UIP la primera actualización económica votada por los jugadores de Aplan en noviembre finalizamos la primera votación de los jugadores que trajo un cambio real a la economía de Aplan fue la primera propuesta de mejora en Aplan sugirió una forma mejorada de financiar el fondo monetario de Aplan en el futuro para preparar a la comunidad de Aplan para votar sobre este sistema los jugadores se unieron al primer ayuntamiento de Aplan para una animada discusión con los confundadores de Aplan después de que 4272 jugadores votaron por la propuesta casi el 73% de la comunidad votó a favor entonces no solo representó el cambio hacia la economía gobernada por los jugadores sino que demostró que la comunidad es inmensamente inmensamente activa e interesada en ser parte del ecosistema y esto es solo el principio se está trabajando en más capacidades y sistemas de votación algo que nos sorprendió muchísimo es que solamente hay 7300 personas que han hecho el KYC que tienen un domicilio en Aplan fueron los que pudieron votar los que pudimos votar y de esos 7200 4200 votaron así es que dicen que hay más de 250 mil cuentas en el juego no recuerdo si un millón ya ni sé cuánto dicen muchos de esos fueron multicuentas les gusta elevar ese número para los inversionistas para mí que en realidad hay unos 15 mil jugadores en sí jugando Aplan en el momento y seriamente hay tal vez unos 8000 a 10.000 jugadores que entran al juego cada tercer día por lo mínimo y estamos los viciosos como muchos de nosotros que cada 30 segundos están en el juego chat en el juego acabamos de lanzar la primera interacción del chat en el juego en tiempo real los jugadores pueden ahora pueden leer varios canales globales así como chatear uno a uno con otros jugadores como mencionamos anteriormente esto es solo el comienzo ya que el chat en el juego recibirá funcionalidad más profunda pronto cuidado con lo que escriben porque los de Aplan van a estar leyendo los mensajes si se pasan de mano los van a bloquear y cuidadito si hablan sobre multicuentas o algo así porque lo sacan del juego desarrollo de terceros world of football el juego de fútbol la verdad familia mil disculpas no he tenido tiempo de hacer un video sobre esto estaba emocionado pero me di cuenta que solamente se podía jugar por la por la pc por el ordenador por la laptop y la verdad no no he tenido tiempo de ver cómo está esto el juego de terceros de world of football está en Aplan esto es posible a través de las herramientas de desarrollo comunitario lanzadas en septiembre world of football es un nuevo juego de fútbol basado en la física con más de 56 mil descargas en stem epic games y otras y otras plataformas el juego también ha visto a casi 6 mil uplanders conectarse con éxito con éxito el juego todavía es temprano y estamos seguros de que pronto se unirán más jugadores especialmente cuando los jugadores puedan visitar varios estadios del estadios del world of football en Aplan para iniciar partidos creo que tienen 4 o 5 estadios en todo el juego esta es una de las primeras actividades de terceros que se lanzan en Aplan es un gran ejemplo de cómo Aplan está preparando para ser una plataforma emocionante y una puerta de entrega para que muchos desarrolladores de juegos y aplicaciones traigan su IP a Aplan y en el mertaverso creo que es propiedad intelectual lo que el IP significa desarrollos varios casa de tesoros competitivos ni hablemos de eso porque muchos de nosotros nos enojamos octubre trajo cambios a la casa de tesoros competitivos para equilibrar las recompensas de los jugadores y dar a más jugadores la oportunidad de ganar tesoros este cambio se debió a los comentarios de los jugadores así como a nuestras observaciones de que un poco de equilibrio podría hacer que estas actividades fueran más agradables con estos cambios también hubo ajustes en Riot Mode Thresholds y Treasure Rush la verdad no me molestó me molesta a veces todavía no me molesta luego no me importa sigo buscando tesoros estándar en Chicago cada que dos semanas regresan los tesoros competitivos a Chicago así es que no los he extrañado muchísimo si nuevos jugadores han tenido una mejor posibilidad la oportunidad de poder obtener encontrar tesoros que bueno para que tengan una bonita experiencia asociaciones ve un resumen de nuestros socios más nuevos aquí están los de la FIFA el Susan G. Comen que fue vendieron exploradores para la cura para recaudar fondos para encontrar una cura para el cáncer la asociación de Argentina de fútbol el Jacky Sack hizo los exploradores los adornos bien bonitos de calaveras el Gala Games que la verdad no sé qué ha pasado con eso según hice una gran noticia en septiembre o algo así pero no ha pasado nada y el UNICEF de Brasil fui compré más adornos ahí me gasté casi 200.000 UPEX esto es un vicio familia no se los recomiendo 2023 allá vamos ha sido un viaje increíble ha dado grandes pasos en el último año y con asociaciones crecientes una explosión de la actividad de las meta ventures y contenido de terceros a través de Community Developer Tools en el 2023 ya se perfila como un año excepcional el próximo año también verá esfuerzos iniciales que se expandirán más allá de los límites de Appland una de estas iniciativas es la introducción de especies vivas aquí vamos familia es lo que estuvieron hablando en el show de Appland y una vez que suba ese vídeo hablando voy a escuchar un poquito más para ver qué es lo que que dijeron en sí que lo que mencionaron una de estas iniciativas es la introducción de especies vivas al metaverso más amplio a medida que se desarrolle esta iniciativa traerá nueva vida a Appland tendremos más detalles a medida que nos adentremos en el 2023 yo me imagino que van a empezar con los árboles para tener el token de stem y tal vez le conviene de nombre será algo como los sparks que usamos para construir edificios el stem será un toque que vamos a necesitar para darle vida a estos árboles plantas animales a eso yo quiero abrir un negocio una granjita es lo que quiero hacer como mi negocio en Appland cómo vamos a conseguir esos tokens no sé espero que nos regalan un poquito tal vez los tengamos que encontrar en tesoros va a estar interesante ver cómo va a estar eso familia y creo que por eso me voy a poner a ahorrar a mis UPEX ahora sí para que tenga yo suficiente liquidez y pueda comprar estos tokens a ver cómo los venden porque va a estar interesante todo esto ya le dije a mi hermana que se ponga a aprender que aprenda cómo usar el blender el programa ese que usan para diseñar lo que usan los de Appland para que me haga mis arbolitos mis plantas y mis animalitos y los pueda yo vender el próximo año otra iniciativa que debemos mencionar es Open Metaverse Alliance o Matriz la alianza de un metaverso abierto el confundador y codirector ejecutivo de Appland Dirk es el presidente de la junta directiva de OMA3 este consorcio tiene como objetivo reunir mundos virtuales dispares y desarrolladores web3 para que los usuarios puedan cruzar aplicaciones y plataformas con sus identidades y activos el grupo se formó en el 2022 y ya tiene más de mil registros y los tres primeros grupos de trabajo en camino Appland se orgullece de ser miembro de OMA3 y continuará desarrollando caminos que hacer en cada mundo virtual en el metaverso más amplio importante que entiendan esto lo que está haciendo este consorcio es que hagan reglas en el metaverso entonces mis exploradores mis NFTs de Appland me los voy a poder llevar a otros metaversos mi identidad mi explorador no sé si puedo crear una un lo que mencionaron un icono de tercera dimensión un monito que me gusta a mí que me que se parezca a mí tal vez esa será mi identidad dentro del metaverso así es que tal vez para mediados del 2023 es cuando estas plataformas se van a poder comunicar entre sí mismas y vamos a ver un una circulación de NFTs un intercambio de NFTs de plataformas van a vamos a poder moverlas con más facilidad entre distintas diferentes plugins esto va a estar muy muy bueno al cerrar el 2022 queremos enviar abrazos de llama a la comunidad por ser parte de este viaje y hacer que el metaverso de Aplan sea tan especial y esto es todo familia mil disculpas sé que está un poquito largo pero saben que los las trayectorias siempre son larguitas porque tenemos que hablar de diferentes cosas pero vayan al al barrio a la sala de eventos Aplan para que lean el documento leanlo con más calma déjenme saber en los comentarios qué es lo que les llamó la atención a mí lo del token de la vida y cuál era el otro a las carreras también las carreras que ya van a ver más diferentes cosas recuerden piensen qué tipo de negocio van a poder abrir dentro del metaverso si quieren sacarle ganancia empiecen a hacer un plan de negocios vean que les gusta qué recursos tienen para que puedan tener su propio negocio y trabajar para ustedes dentro del metaverso no trabajen para alguien trabajen para ustedes mismos importante que aunque sea si en la vida de Erars en la vida de Erars se nos hace difícil tener nuestro propio negocio por diferentes cosas circunstancias en el metaverso tal vez sea un poquito más fácil es cosa de que se asocien busquen algo que les guste que sean buenos para que les saquen beneficio ahora es importante abrir nuestros negocios dentro de Aplan ahora sí familia muchísimas gracias gracias por acompañarme recuerden que tendré un video en unos días donde estaré entrevistando a miembros del circuito de portuguesa en Río vamos a ver qué nos cuentan de este proyecto a ver si es algo que les interesa familia ahora sí muchísima suerte feliz año nuevo si no los veo antes si no hablo con ustedes los esperamos en el barrio como siempre todos los links están en la descripción del video dejen un like recuerden que esto nos ayuda a que los nuevos jugadores se encuentren en el canal y espero que ya en estas semanitas me desocupe yo para que pueda hacer videos otra vez por lo menos una vez por semana que tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos Gracias por ver el video.